Durante el pasado mes de septiembre, la Armada Argentina concretó la incorporación del primer avión de vigilancia y patrullaje marítimo P-13 Orión Aeronuega. Desde entonces, las tripulaciones y personal de la Escuadrilla Aeronaval de Exploración, perteneciente a la Fuerza Aeronaval número 3, se encuentra en pleno proceso de familiarización y entrenamiento con la nueva plataforma. Así da cuenta la presencia del 6P57 en el ejercicio Aoniken como una actividad de junto al submarino de propulsión nuclear USS Hampton de la Armada de los Estados Unidos mientras este navegaba a paso inocente en el mar argentino. Mientras tanto, desde la Armada Argentina se encuentran avanzando en otras cuestiones que presentan gran importancia de cara al sostenimiento y operación de la nueva flota de aeronaves Petris Orión, más en detalle con el necesario arribo del respectivo lote de repuestos, herramientales y equipos que fueran adquiridos junto a los aviones de patrullaje. De tal modo, y a través de nueva publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, se dio a conocer la licitación, por medio de la misión logística en Europa, del servicio de transporte para el arribo a la base aeronaval Almirante SART de los respectivos lotes de repuestos y equipos asociados. Más en detalle, la publicación menciona la adquisición del servicio de transporte integral, puerta a puerta, terrestre, marítimo, terrestre de contenedores con los repuestos, herramientas, equipos, putillajes aeronáuticos asociados a las aeronaves P-13 Orión desde la base de la Real Fuerza Aérea de Noruega en Andoja, Municipalidad de Andoy, Condado Norland, donde se encuentran actualmente hasta la base aeronaval Almirante SART. Si bien no se brindaron más detalles, como fuera reportado previamente, aún restan por ser incorporado otras tres aeronaves P-13 Orión, de las cuales dos son de la variante Charlie y una de la November. En caso de no mediar novedades en los cronogramas renegociados, se espera que los primeros P-13 arriben durante el próximo año 2025, mientras que el último P-3N enfocado en misiones de búsqueda y rescate como apoyo logístico lo haga en 2026.